Hola, soy Ibel Baneigas y soy periodista desde hace cinco años. Actualmente me dedico a hacer periodismo. Yo trabajo como corresponsal de un programa que se llama TVO Ecuador, que es de Telemasona, soy el corresponsal de LOCAP. Bueno, lo que me llevó a estudiar comunicación es básicamente la pasión por este tipo de profesión. Antes yo seguía otra carrera, pero luego dije, tengo que seguir algo que realmente me guste. Entonces, estudié comunicación. Sin duda, esas enseñanzas primordiales son las primeras que recibí, por ejemplo, en temas de edición de video, edición de audio, cómo escribir, cómo hacer una investigación periodística. Mis docentes creo que siempre estuvieron prestos a enseñarme cosas novedosas, páginas interesantes donde uno puede investigar o tal vez seguir el ejemplo de otros periodistas a nivel nacional o internacional. Creo que una de las experiencias más desafiantes ha sido conocer todo lo que hay en Loja en sí, porque creo que uno es lojano, pero uno conoce todo lo que tenemos. O sea, esa cultura, esas tradiciones lojanas, la producción que tenemos aquí en Loja también. Y contarla a través de diferentes historias creo que ha sido algo sensacional, lo que más me ha llamado la atención. Bueno, yo a los nuevos chicos que quieren seguir comunicación les diría que lo hagan obviamente con mucho ánimo, con mucho gusto, con mucha pasión, que se dediquen siempre. Y pienso que el talento no es suficiente si no lo unes con otro tipo de cualidades. Por ejemplo, el respeto, la organización, la puntualidad. Creo que si aplicas básicamente todo esto, en tu trabajo te van a querer y vas a ir surgiendo poco a poco. Vas a ser un buen profesional y le vas a sacar ventaja también a los demás.